Seis categorías de nutrientes esenciales. Yo parto de un lugar medio extraño cuando les digo que la primera es el oxígeno, no lo habían definido así, pero para mí es una categoría de nutrientes, una categoría en la que el oxígeno está solito, como les dije, este es el aceptor final de los electrones, es la vitamina invisible, sin la cual, y lo puse en orden de, sin oxígeno podemos estar un par de minutos, tres, cuatro, cinco, siete minutos, algún amigo mío capaz, que hace apnea nuestro campeón Ricky Montanz, ¿no? Entonces, pero el asunto es esto, lo tengo que mover, ¿ok? Entonces, los he puesto en el orden en el que lo necesitamos. Oxígeno es la primera categoría de nutrientes, que tiene un sobrenutriente esencial, no puedo fabricar oxígeno adentro. Lo tengo que mover además, o sea, tengo que hacer una cierta explotación racional de la máquina, una explotación física correcta para que ese oxígeno entre por todos lados. Esto tiene que ver con el ritmo de la circulación, el caudal circulatorio y la presión parcial de oxígeno que lleguen a los tejidos, ¿ok? Como ya hablamos, la hiperglucemia crónica y la malnutrición destruyen los capilares sanguíneos y esto, en suma, limita la oxigenación tisular, ¿ok? Esto no nos va a dar tiempo para explicarlo acá, para no perder foco, pero es esto. La hiperglucemia crónica, por varias cuestiones, y la malnutrición destruyen los capilares sanguíneos, limitando la oxigenación tisular. Segunda categoría de nutrientes también está uno solo, es el agua. El agua es el solvente universal, es un dipolo, es así, tiene una figura regular, y esto es muy especial. Busquen si ustedes pueden, ¿qué otro material pierde densidad cuando pasa del estado líquido al sólido? En mi conocimiento, el agua es la única que hace eso, por eso el hielo flota. Más o menos 9% de densidad pierde, ¿no? Entonces, por suerte el hielo flota. Bueno, el agua es una cosa muy particular. Presten atención a qué agua toma, parece una estupidez, pero es muy importante. De esto necesitamos muchas toneladas métricas en la vida, y tiene que ser un agua de calidad, ¿no? Hay un tipo muy interesante, John Leal, que fue el que inventó esta cosa de clorar el agua, John Leal, ¿no? Yo creo que es Juan Leal, pero estaba transculturizado. Y esto hizo un inmenso impacto, porque bajó muchísimo la tasa de infecciones, que eran las primeras causas de muerte. Pero ahora el problema que tenemos es, el agua se potabilizó, mejoró así, espectacularmente, la calidad del agua en las ciudades y para el consumo humano. Pero esto tiene otros problemas, el agua entonces trae, qué sé yo, muchas otras cosas que tenemos que estar claros de... Yo les sugiero que usen un filtro, no importa qué marca, no tiene importancia. Pero un buen filtro que haga que el agua sea de calidad, eso es importante, a largo plazo. Bueno, en definitiva, la primera, la tercera categoría entonces de nutrientes es, por supuesto, las proteínas. Las he puesto en el orden en que yo creo que son, digamos, cruciales. Por supuesto que aquí hay otras fuentes vegetales de aminoácidos que terminan pudiendo construir proteínas, pero como si tuviéramos legos. O sea, como ya expliqué en los webinars anteriores, el ratio de utilización de los tejidos vegetales en cuanto a su... Básicamente porque las proteínas de los tejidos vegetales tienen una configuración específica de su especie y la proporción relativa de aminoácidos es diferente, son collares de perlas con perlas de diferentes colores, diferentes a las collares de perlas animales, las proteínas animales. Cuando yo integro eso, puedo rescatar de ahí, armar con este lego vegetal una figurita humana y me sobran muchos aminoácidos que se van, bueno, eso se puede ver porque la excreción de nitrógeno es mayor. Con los animales puedo armar un lego más grande, etc. Lo que quiero decir con esta alegoría que la tengo que mostrar, ya mandé a comprar los legos, es que la utilización proteica es mucho mayor en las proteínas animales, pero mucho mayor que en las vegetales, eso es significativo. No que no podamos sobrevivir con proteínas vegetales, pero ahí incurrimos en, por el envase en el que viene, en un montón de otras cuestiones, es un montón de carbohidratos, etc. Bueno, o sea, proteínas, como ya les dije, mírenlo en el blog, hay nueve aminoácidos fundamentales, no fundamentales, son todas fundamentales los oceano. Hay unos 900 aminoácidos descritos, la taurina, una de ellas, por ejemplo, que no forman proteínas, pero 20 sí forman proteínas, son los ladrillos que arman los edificios proteicos. De esos nueve son así, irrevisiblemente esenciales, lo tenemos que importar. Las grasas, fundamentalmente, acá ya saben la guerra de las grasas que ha habido, y he estado trabajando, batallando casi dos décadas, para defender las grasas saturadas de animales, en buen estado, etc., de pastura, etc., que son inocentes completamente, y en contra de los ácidos grasos poli-saturados, estos baratos, obtenidos por los solventes y por opción, etc., que producen un inmenso daño, inmenso daño al endotelio vascular, producen inflamación, pero brutal, inflamación crónica sostenida, y otras muchas cosas, los aceites de girasol, maíz, soja, etc., en su lugar, bueno, mantequilla, las grasas buenas, y hay dos en particular, parte de esto que vimos, también se puede obtener en gran medida de algunos vegetales, con el agregado que dije, esto es, no son solo grasas, si no tienen grasas y otras hierbas, le hace cabirato, etc., acá es complejo porque empieza a ver, por este paquete que les dije, esta sinergia, ciertos alimentos, que yo he escrito como superalimentos, en el libro Ayuno Profundo, tienen un montón de cosas, o sea, si los divides en tres, tienen algunas grasas de buena calidad, algunas proteínas de buena calidad, vitaminas muy importantes, minerales, etc., en fin, o sea, de esta fuente, o de esta fuente, la que usted de más rabia le dé, hay que comer ciertas grasas, en particular hay dos que llamo primarios, que no es absolutamente, ala, alfa, linoleic acid, linoleic acid y linoleicos, tienen que venir de la dieta, si no, esencialmente no los podemos fabricar, bueno, y aquí viene el asunto de las vitaminas, esta sería la quinta categoría de nutrientes, esta es la foto clásica de dónde vienen las vitaminas, pero yo tengo otra cosa para decir, que es la siguiente, entonces, las vitaminas que, para empezar, hay ciertas de ellas, como la B12, que no están en los tejidos del reino vegetal, con lo cual tenemos que comerlas de otra parte, ustedes ya saben de dónde, pero aquí el asunto es que tenemos evidencia, evidencia, recuerden, cualquier declaración que yo voy a hacer, grandilocuente, acerca de la utilidad de una práctica alimentaria, tiene que pasar por un filtro, ¿cuál es? ¿Qué filtro he exigido yo que pase? Para estar seguros de que es así, bueno, es el filtro de, justamente, su valor transgeneracional, o sea, que al curso, esta práctica alimentaria, la que sea, en el curso de muchas generaciones haya podido sufragar, sostener, tanto la reproducción, como la expansión, la viabilidad, la inteligencia de esa especie, ¿ok? Muchas, muchas especies, o grupos, o etnias, pueblos enteros, de hecho, se han extinguido, en el pasado, ni siquiera tan remoto, porque quedaron aislados en ciertas prácticas, en ciertas zonas, aislados culturalmente, en ciertas prácticas alimentarias, o geográficamente, en ciertas zonas, y no pudieron, la alimentación que pudieron obtener, no sostuvo generación, transgeneración, transgeneración, su potencia, su potencia, bueno, su fertilidad y potencia reproductiva, o su inteligencia, ¿no? Así que, bueno, es aquí el asunto, no maten al mensajero. Estos pueblos obtienen, como lo he mostrado, esta foto lo he mostrado mucho, obtienen de los tejidos animales directamente, piensen, los animales fabrican ciertas vitaminas que nosotros no fabricamos, y que las plantas ciertamente no fabrican, y si lo comen crudo, pueden garantizar el ingreso de estas vitaminas. Don't kill the messenger, les estoy diciendo nada más, que ni siquiera tienen escorbuto, o sea, sacan la vitamina C de estos bichitos, comidos vivos, ¿ok? Y este, en el otro costado, en el extremo opuesto del continuum alimentario, está esta aberración, que es obtener las vitaminas de esta, esta es una manera atroz de obtener nutrientes. Esto sube la glucemia a 180, 220, y ya se ha visto un análisis muy robusto que yo he publicado antes en su momento, que esto sube, extrañamente, no maten al mensajero, yo casi me caigo de la silla en la que estaba sentado. Esto sube el riesgo relativo, de relative risk, de tener cáncer, 230%, o sea, tomar un litro de jugo de fruta todos los días, más allá que puedo constatar que sube, que si la vitamina C y otras cosas, sube dramáticamente más, más que tomar bebidas azucaradas, cuyo nombre no mencionaré, de marca, la de esas cosas que uno popsora, ¿no? Ok, esto es brutal, sube 23% el riesgo relativo de contraer cáncer, de múltiples tejidos, por cada 100 mililitros de jugo de fruta, jóvenes, natural, exprimido, no maten al mensajero. Bueno, y este es una, el quinto grupo, lo represento así, porque es medio raro mostrar, no tengo como mostrar un puñado de minerales, sino de claro que son, básicamente, se me hace los gauas, estoy hablando de comida, en el medio, en el medio de un ayuno profundo. Bueno, si tuviera baba, se me caería, I don't. El punto es entonces, estos minerales, este grupo, este grupo de, el sexto grupo de nutrientes esenciales, recuerda, esenciales no es importantísimos, esenciales es importantísimos, más, si no los incorporo, no los puedo fabricar, si no los incorporo, no tengo. De esto piensen, el zinc, selenio, molibdeno, muchos de ellos, son incontestables, hierro, magnesio, zinc, como dije, calcio, cloro, etcétera, potasio, ni hablar, yo pienso que son más, que son como 28, porque hay, yo creo que hay unos 40 micronutrientes esenciales, y después otros 10, 20 incluso, condicionalmente esenciales, y después hay unos 60 más, no los voy a abrumar con eso hoy, que son, yo lo llamo accesorios, que tienen que ver con ya, con otras, otras cuestiones que la humanidad ha ido, ha ido consumiendo en el curso de los últimos, qué sé yo, 400 mil años, 350 mil años, ya justo ahí, en el salto de Neandertal, vamos a Pinsapia directamente, y que son cosas como, qué sé yo, ciertos polifenoles, ciertas bioflavonoides, ciertas cosas accesorias, que nos hacen mucho bien, ¿no?